Alquinos o triple enlace. Terminan en hino y vamos a hacer unos facilitos. Por ejemplo, el etino. El etino sería en do con el triple enlace. Y le queda por relleno un hidrógeno y un hidrógeno. El etino. Propino. Este propino una torta. Tiene un triple enlace y el otro es simple. Y a este le falta uno. A este no le falta ninguno, se queda solito. Y a este, tres. Fácil, ¿no? ¿Butino? Butino hay dos. Hay uno butino y dos butinos. ¿Por qué? Porque en cuatro hay un triple enlace. Puede estar en el uno, en el primer enlace. O puede estar en el segundo. ¿Vale? Si está en el tercero es igual que este. Lo mira al revés. Le da la vuelta. Y ahí, pues, así que no hay. Y lo relleno. A este le falta uno. A este no le falta ninguno. A este le faltan dos. A este le faltan tres. Este. Cuatro, cuatro. O sea, ese tres. ¿Vale? Fácil, ¿no? No tiene nada. Puede meter radicales y numerarlos. Igual que los enos, solo que tienen triple enlace. Por ejemplo, a ver. ¿Qué se me ocurre? Dos, cuatro. Hexa... Diino. No, ya me va a decir. ¡Uy, qué raro es eso del diino! Pues así es. Di-ino. Y vamos a meterle un radical. Tres metil. ¿Vale? ¿Cómo sería? Yo primero escribo los carbonos. Luego pongo un simple enlace, que ahora lo rellenaré. En el dos, uno triple. Uno y dos. En el cuatro, uno triple. Dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y me dice tres metil. ¿Eso puede ser o no? En el número tres. No puede haber. ¿Por qué? Porque este tiene los cuatro enlace ya. Esto sería imposible. No puede ser. Bueno, puede haber dos, cuatro sadinos, pero no puede haber tres metil. Pues esto está relleno ya. Y mira a esta gente, ellos están todos llenos, ¿eh? Cuatro, cuatro. Cuatro. Y aquí tres. ¿Qué cosa? ¡Uh! ¿Vale, no? Aceptamos barco. Vamos a poner uno que le podemos meter un radical. ¿Vale? Por ejemplo, el dos, cuatro octadino. Y en el seis le vamos a meter un metil. Por poner algo. Entonces, octadino son ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Yo le pongo simple enlace primero. En manilla. Luego, mira, en el dos, uno y dos, triple enlace. En el cuatro, tres y cuatro. Triple enlace. Y aquí, si se puede, en el seis, ponerle un radical. ¿Vale? Porque este está libre. No era como antes, que aquí estos se quedaban todos encerrados. ¿Vale? ¿Vale? Ahí te falta poner los hidrógenos, ¿no? Sí, sí. O sea, hace tres, aquí cuatro, aquí no, aquí cuatro, aquí cuatro, aquí cuatro, aquí tres, aquí me falta uno, aquí dos y aquí tres. ¿Vale? 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 ¿Vale?